Muy buenas gente, yo soy Polky y bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die, Age of Oblivion Bueno, ya tengo aquí preparados los recolectores estos de rocío 2 y 3, entonces ahora ya no me preocupa tanto el agua porque aquí tengo De 3 en 3, cada vez que suba más o menos tendré 9 de agua, o sea que de puta madre Entonces voy a coger aquí agua que tengo Ay, joder, se quedó sin madera la hija de puta ¿Para cuánto tiene? En total 13 minutos ¿Y cuánto le metí? 10, 12, 13, 14, venga Bueno, tengo 8, no obstante, entonces Dame huesos, que tengo que tener ¿No tengo huesos? Ah, sí, joder, me asusto 234 huesos Aquí Ponme a hacer pegamento como un hijo de puta 13 nada más Ah, porque tengo 13 de agua, vale Vale Voy a pillar esto Voy a pillar esto Voy a hacer Hierro forjado Hacerme escaleras de hierro Que no se me rompan Hazme dos de momento Una Y dos Y hazme también Ah no, tengo 37 aquí A ver, que no se me olvide nada Llevo el martillito De momento voy bien Y dame también 12 de momento, vale Yo creo que va a estar bien así Para los voladores esos de mierda que vienen Así me los cargo sin problema Quiero una oleada Una horda tranquila y serena ¿Cuántas tengo? ¿O no están? Se me pusieron 13 Venga, espero por una más Así tengo 14 Va, se lo peta Luego vengo Coño, pero copia también Claro Es que voy a hacerlo igual No, no, no No me jodas, ¿eh? Esquinita esa. Ahora ponte la forma originada. Va a mejorar porque me da miedo. Vale. No me jodas. Así estoy libre de incendios. Mañana es la horda, ¿oíste? Vale, entonces la subida la voy a hacer, creo, aquí. Tengo aquí tres caleritas. Necesito otra más, a ver. Sí, ¿no? Pero bueno, la voy a poner a hacer escalera de hierro. Por el momento, para subir, lo hago así. Vale. Entonces, hay que romper esto. Lo voy a hacer hasta aquí. A ver, hazme... Esto, yo que sé... 50, venga. 60. Aquí tengo que traer una puerta. A ver, pues copia esa forma. ¡Que la copies! Ah, vale, joder. Ah, vale, joder. Vale, vale, vale. Es que no lo entendía. No lo estaba entendiendo. Perdona. Dios. Entonces esto sobre. Y esto casi que también. Bueno, esto se lo soluciono así. Vale, es que quiero dejarlo guay, joder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, una puerta... Puerta doble de acero. Puerta de acero, puerta de hierro. ¡Suscríbete al canal! Quiero hacer esta puerta. O de acero. Puerta doble de hierro. Puerta doble de hierro. 100, va. Claro, lo tengo que... hacer una forma para reparar eso. Pero bueno, si ya lo haré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí, ahí Vale Ost Ay, venga A mí no me gusta, la verdad Entonces, con las... ya tengo la escalera Voy a ponerla Entonces, aquí la idea es poner aquí Bueno, vamos a ver cómo queda la puerta Y luego ya decidimos Y aquí, dame Esta, ¿no? Claro, encara no me sirve Avanzada Ahí está Y aquí, dame Vale, esto va bien. Pero necesito para el techo, o sea que tengo que hacer más. ¿17? Vale, venga, házmelas. Puerta. Puerta de hierro. Vamos a ver cómo va aquí la vaina. ¿Qué pasa? ¿Por qué no furrula? No entiendo. No estoy encendiendo, ¿por qué no me lo está haciendo? Se había quedado bugueado. Se había quedado bugueado. Hostia, si te alejas se buguea, tío. Vaya fallo, ¿no? Tres más. Una puertita. Se buguea, tío. ¿Y esto? ¿Que quedaras aquí mirando para ello o qué? Buena plan. Ah, vale. Yo creo que se buguea cuando abres otra cosa. No, no, no. Si te alejas, tío, se buguea esta puta mierda. Pues vaya plan. Claro, porque aquí pide... Siete huesos... Cinco. Bueno, la diferencia no es tanta. Vázmelo tú. Que lo manda cojones. No, me ha puesto 4.000 por ahí, ¿viste? A ver, vamos a poner la puertita. Y hasta donde lo quiero. En un sitio que no me moleste. Ahí. Sí. Vale, es que eso creo que me da un bufo. Para pegar más fuerte a los zombies. A ver. Aguay. A propia forma no, a copiar Eso Vale Muy de balas, por cierto Uff Tengo para hacer muchas balas, creo, ¿eh? Ahora mismo Tengo para hacer muchas balas Tengo para hacer muchas balas Bueno, sí Va para acá Ahora, ¿qué hice con el cuchillo, tío? A saber dónde lo metí A saber Va a hacerme otro, anda Porque paso de buscar Cuchillo de hueso De nivel 4 Valdrá Vale Entonces, ahora Munición Ya no quiero más Tienes que ponerte a quemar esto Como un loco Y me tienes que hacer Que tengo menos ¿Dónde está? Bueno, pues hazme Cartuches de bala Bueno, ven, aquí estás Puntas de bala Vale Y ahora tú Me vas a hacer Munición Hostia, mira 40 Ah, 40 Caja De 100 Hostia, esto es 12, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí Hostia Seis cajas de 100 Son 600 balas Seis cajas de 100 Son 600 balas 600 Y de la otra manera 158 158 Hostia 269 No, no, no Es que encima las hago perforantes Tío Va, chollo Ah, pero ¿por qué no puedo hacerla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se hace esto? No lo entiendo No lo entiendo Ojalá supiera dónde se hace ¿Qué cojones significa este símbolo? Vale He estado mirando Y creo que se hace con esto Pero no Me falta una poción De velocidad Potion Of Speed Entonces Es una putada Pero No tengo una poción De esas Y la tengo bloqueada Ah Y estas cosas Son para hacer Mira, los cojones de toro O lo que sea esto Son para hacer Pociones Bueno Voy a acabar la base De eso vinimos Hoy de noche Hoy de noche es la verdad A ver Así está bien Ratatatata Aquí saco mi Pepina Metralleta Y aquí voy a matar hijos de puta Bueno gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya molado Nos vemos en el próximo Saludos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.